Hola, nosotros somos los Monro. Bueno, nosotros empezamos la banda hace 3 años y bueno, nosotros nos empezamos, después se nos fue uniendo aquí Rano que es el vocalista. Ya posteriormente se unió Brian con la guitarra y también para ayudarnos en el bajo que en ese momento no teníamos paquista. Nosotros entramos felices a ayudarnos para un concurso. Este nombre surgió en una pequeña reunión, estábamos un poco alcoholizado y es que en el departamento donde ensayábamos había muchos cuadros de Maren y Monro. Y dijimos, ¿por qué no llamarnos los Monro? Ahorita hemos estado tocando varios eventos en algunos bares. Yo creo que tuvimos varias diferencias, porque cada uno de nosotros somos un estilo diferente de música, pero en vez de verlo de lado malo, así son los mejores porque tocamos de todo y no somos una banda que participamos en un solo género. Nosotros somos una banda de metal, junto con otros compañeros, pero te digo, tuve unos pleitos y entonces al fin y al cabo me fui con ellos y pues polvo a polvo me fui metiendo en su rollo del rock. Pasar el tiempo, pues me encontré con ellos, me encontré con ellos y pues me di una oportunidad, yo soy el último. Bueno, nos gustaría que votaran por nosotros porque bueno, creo que somos una banda que tiene muchos proyectos por hacer, tenemos mucho material que mostrar y gracias a ustedes nos daremos a conocer más. Y sígannos en Facebook y como te muestro oficial, un like por favor si pasan por ahí. Y en YouTube nos pueden ver en el canal de Monro TV. Uno, uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Gracias por ver el video.